Esto es Entérate, noticias en flash para que estés actualizado de lo que sucede en el mundo de las noticias en la ciudad de Cincelejo, el departamento de Sucre y Colombia entera. Nos vamos con nuestro conteo de 1, 2, 3. 1. En la celebración del Día Mundial de la Salud, la policía en la ciudad de Cincelejo le rindió homenajes a los trabajadores de los diferentes centros asistenciales. 2. De manera inexplicable, cientos de personas salieron a acompañar el féretro de un presunto narcotraficante en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. El acompañamiento de estas personas violó el decreto nacional que prohíbe la aglomeración de personas en celebraciones fúnebres. 3. Haremos contacto con nuestro aliado en noticias desde la ciudad de Manizale en el eje cafetero. Conoceremos cómo se viven las medidas del COVID-19 en esta región del país. Un aplauso de queridos policías a estos héroes que también merecen todo nuestro reconocimiento con la labor que hace en el mundo. 3. A mí me gusta la carranca, a mí me gustan las mujeres, escucharme una bella banda y darle gusto a mis placeres. Así de esta manera los miembros de la policía en el departamento de Sucre le rindieron homenaje a los médicos y todo el personal de la salud en su día. Un mensaje de agradecimiento por su dedicación y disposición para salvar vidas fue lo que los uniformados le expresaron a estos verdaderos héroes, quienes durante esta emergencia sanitaria que no solo atraviesa Colombia, sino el mundo entero, no les ha importado sus familiares ni el riesgo de enfermar. Su vocación ha estado por encima de todas las dificultades y se mantienen en la línea de combate contra el COVID-19. Un corazón de parte de la Policía Nacional, darles un feliz día. Esperamos que este pequeño homenaje haya podido llegar a su corazón. Lo hacemos con todo el cariño y el aprecio del mundo. Entendemos lo difícil que es en estas circunstancias tener que salir a trabajar y dejar a nuestras familias. Creo que en eso compartimos, llevamos el mismo sentido de pertenencia por nuestro pueblo sincelejano, por nuestro pueblo sucreño. A todos ellos, el mejor de los deseos y que Dios los bendiga. De manera inexplicable, centenares de personas salieron a las calles a acompañar el féretro de quien en vida era conocido con el alias del oso en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, violando el decreto nacional que prohíbe este tipo de manifestaciones por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, y más el departamento de Antioquia, que se ubica en el segundo puesto, con mayor número de contagiados después del Valle del Cauca. Con ráfaga de fusiles despidieron a este presunto narcotraficante, quien falleciera por causas naturales. La policía, al hacer presencia, la multitud se dispersó y solo a 20 personas pudieron aplicarles comparendo por la violación a este decreto. Ahora vamos a establecer el contacto con nuestro aliado de noticias desde la ciudad de Manizales, en el eje cafetero. Vamos a conocer qué es lo que se está viviendo en materia de el COVID-19. Rodrigo, cuéntame qué es lo que se está viviendo y cuáles son las medidas que las autoridades han tomado allí, en tu ciudad, en tu departamento, y qué es lo que se vive en materia del COVID-19 en el eje cafetero. Hola, José y amigo Cibernauta de Pisao TV, de la ciudad de Manizales, un pequeño resumen de la situación que se vive en el eje cafetero. En el departamento de Caldas, directora de Dirección Territorial de Salud, la doctora Jimena Listizaba, reiteró que en el departamento de Caldas no se han presentado fallecimientos por el COVID-19. Esta aclaración la hace a raíz de un video que está circulando en redes sociales, donde se dio un grupo de funcionarios de una funeraria, sacando el cadáver de una persona con los elementos de bioseguridad, pero ella aclara que en ningún momento ha sido por el COVID-19. Simplemente están cumpliendo las órdenes que dio la gobernación para que todas las funerarias cumplan este protocolo de seguridad. He de aclarar que en el departamento van 16 personas positivas por COVID-19. En el departamento del Quindío, van 23 que eran positivos por COVID-19. Y en esta ciudad, aplicaron un nuevo pico y placa para cédulas, para hacer prestaciones bancarias. Esto, por la situación del jueves y viernes santo, que no van a laborar los bancos. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, modificó el decreto 154 de 2020, con el fin de permitir que los ciudadanos, que les coincidió su pico y se den los días sábado y domingo y los días festivos, puedan realizar trámites financieros. Para este caso, el martes 7 de abril podrán salir exclusivamente a esta diligencia los números terminados en 5 y 6, y el miércoles 8 de abril podrán hacerlos los terminados en 7 y 8. Cabe aclarar que para el abastecimiento alimentario y diligencias médicas, la numeración continúa con el típico y se da normal. Igualmente, en el departamento de Risaralda, van confirmados 36 personas que dieron positiva por COVID, entre esos 28 casos que son confirmados en la ciudad de Pereira. De estos, hay 31 personas en casa, 2 en el hospital, 1 en UCI, falleció 1 y hay recuperado 1, a lo total de 36 personas. Seguimos haciendo la invitación de José Ejército y Marizales a todos los amigos y hermanos de Pisao TV, para que sigamos respetando las normas que el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal viene dando para poder contrarrestar este flagelo que nos está atormentando en esta época. No es fácil, nada que no es fácil, pero pensemos en nuestras familias, en nuestros amigos y en Colombia primeramente, para que podamos salir de esta crisis muy pronto y que podamos volver a abrazar, volver a ver nuestros amigos, nuestros familiares, porque esto es un bien de todos, un bien personal. Seamos conscientes, no seamos tercos, seamos responsables con nosotros mismos. Entonces José, desde aquí en la ciudad de Marizales me despido, mañana con un nuevo informe para Pisao TV. Hasta luego.